A ver, te decíamos que el tema Nisman, a partir de la campaña de los servicios y de los medios micrófonos al gobierno, había pasado un poco al olvido y tengo toda la sensación, y aparte no es solo sensación, también tiene que ver con la información que tenemos, que en realidad el tema Nisman oculta un tema mucho más importante que es una relación paralela entre Argentina e Irán respecto al tema nuclear. ¿Por qué mataron a Nisman? ¿Qué era lo que Nisman sabía? Mira, hace dos años Nisman presentó un dictamen muy duro donde acusó al régimen iraní de haber armado una red terrorista en Sudamérica para cometer varios atentados en la región. Y hay especialistas de seguridad en distintos lugares del mundo que coinciden en decir que Nisman tenía mucha información sobre cómo opera y se organiza el terrorismo fundamentalista. Fuimos a Washington y a Venezuela para contarte esta historia. Mirá, la pista era ahí. Lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es distinto al gobierno de Néstor, es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero, 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 usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con los terroristas. El poder ejecutivo, el poder ejecutivo, y ahora le voy a mostrar por qué. Yo creo que Nisman no estaría muerto si no fuera por la investigación. Bueno, para mí, el primero que benefició el más de su muerte fue Irán. ¡Viva Irán! Este es un acercamiento ideológico también entre los Kirchner, entre Venezuela, entre Chávez, los Kirchner, Chávez, y evidentemente con Irán. En Washington se respira política, lobby y poder, y se maneja muchísima información secreta. Es la tierra del Pentágono y del FBI, y de miles de agentes que trabajan en inteligencia. Nisman estuvo muchas veces en esta ciudad, presentando el avance de sus investigaciones, su muerte no pasó ni pasa desapercibida. ¿Usted lo conocía, Nisman? Sí, lo conocía. Habíamos hablado varias veces, más que nada cuando él estaba en Washington, porque yo estaba investigando el tema de Irán en América Latina, y él obviamente era la persona que más conocía del tema, yo creo, en el mundo. Él había hecho su investigación de Irán desde los años 80 para acá, tanto la política, cómo se había diseñado la estrategia de compenetrar con agentes iraníes en América Latina, etc. Y a la medida que iba hablando con él, yo me daba cuenta de muchas cosas históricas que yo no había entendido anteriormente. Me daba la impresión casi de un académico que había estudiado el tema desde a fondo, más que nada para que yo pudiera aprender algo de él. Dudo que él aprendiera mucho de mí, pero yo de él sí. Douglas Farah es un ex periodista del Washington Post. Ahí trabajó por 20 años. Fue autor de varias investigaciones resonantes sobre el narcotráfico y el crimen organizado cuando era corresponsal en África y Latinoamérica. Hoy es consultor en temas de seguridad en América Latina, especializado en crimen organizado y terrorismo. Sus trabajos sobre la presencia iraní en la región lo llevaron a exponer en varias oportunidades en el Congreso de Estados Unidos. Conoció personalmente a Nisman. Joseph Umile es un ex-marine, también experto en temas de seguridad y terrorismo. Desde el 2010 se dedica a investigar al extremismo islámico, la presencia de Irán y la proliferación nuclear en la región. Umile es director ejecutivo del Center for Free Security, con base en Washington, y coautor del libro La penetración iraní en América Latina. Alberto Nisman fue el gobernador latinoamericano que entendió lo mejor de Irán. No solo de los Estados Unidos, sino de todos sus colegas latinoamericanos, en particular donde tenía evidencia de que Irán estaba operando, sobre la presencia de Irán y su presencia expandida. Para mí, Nisman fue uno de los expertos más prominentes en Irán en Latinoamérica. En 2013, Nisman presentó un extenso dictamen en el que acusó a Irán de haber armado una red terrorista en Sudamérica para exportar la Revolución Islámica, y en el que señaló la responsabilidad del país en el ataque terrorista a la AMIA. Él me dijo que parte del propósito de ese documento era para decir a los países vecinos, mire, así actuó Irán en Argentina, tomaron estos 10 pasos para llegar al atentado de AMIA, en su país han llegado a paso 6, en su país han llegado a paso 7. Tengan cuidado porque hay un modus operandi que uno puede identificar y que están avanzando mucho en la región. Con el titular, chavistas confirman conspiración denunciada por Nisman, la revista brasileña Vella revela un supuesto acuerdo hecho en las sombras entre el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el hoy expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. En abril, la revista Vella entrevistó en esta ciudad a tres venezolanos que fueron parte de la cúpula chavista. Tres venezolanos muy cercanos al expresidente Chávez, que se exiliaron en los Estados Unidos y hoy son testigos protegidos de la DEA. No permitieron fotografías ni que se revelaran sus identidades. Pero lo que le contaron al periodista Leonardo Coutinho ratificó la información que desde hace tiempo circulaba en Washington. Y esas relaciones nucleares entre Argentina e Irán se interrumpen en los 90 con el gobierno de Menem. En el 93 Menem cortó esa parte de la cooperación a presión de Estados Unidos y de Europa, que ya estaban viendo a Irán como una amenaza mayor. Y el fiscal Nisman lo indica como factor detonante en el ataque a la AMIA, que Menem había cortado esa ayuda. Irán estaba furioso porque no tenía otro acceso a un programa nuclear. Entonces la corte de eso les dolió muchísimo a uno de los sueños supremos que ellos tenían de ser un poder nuclear. Los mismos operarios que tal vez también aquí mantuvieron vivos durante los años de parálisis, esta maravillosa planta para que hoy... No fue hasta 2009, 2010, que Argentina empezó a revampar y reenergizar su programa nuclear. Y ese es el mismo tiempo que Irán empezó a reencargar sus relaciones con Argentina. Era un objetivo primordial porque era tecnología argentina y tenían ya esa relación, digamos, histórica. Entonces yo creo que en vez de comenzar a buscar en otras partes y comenzar de nuevo, lo más obvio, lo más fácil era retomar el hilo de las relaciones argentinas. Atrás de esa ventana que ves ahí está el despacho presidencial del Palacio de Miraflores, que es la Casa de Gobierno de Venezuela. Testigos afirman que en ese lugar, en ese mismo despacho, en enero de 2007, el entonces presidente de Irán, Mahmoud Amarineyad, le pidió a Hugo Chávez que interceda ante Néstor Kirchner para reanudar el intercambio nuclear entre Buenos Aires y Teherán, que había sido interrumpido después del atentado a la AMIA. ¡Viva Irán! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva Amarineyad! Chávez y Amarineyad ya se saludaron en la noche de Caracas como dos amigos fraternales. Yo he hablado con una persona que estuvo en la conversación, que mantuvo el presidente Chávez con el presidente de Irání, Amarineyad, en la cual ambos presidentes estaban hablando de esa cooperación nuclear a tres bandas, por el lado de Venezuela, Argentina y Irán. Por esa cooperación nuclear, Irán enviaría dinero fresco a la Argentina, como fuera. La gran revelación del artículo de Veje es que el dinero que vino de Antony Wilson hacia Argentina ha venido de Irán. Eso fue una gran noticia y una gran noticia para la gente que estudió el caso, porque nadie realmente entendió lo que el dinero era intended y lo que se originó de. Pero lo que aprendimos fue que Hugo Chávez fue tan contento sobre ese transfer, principalmente porque podría revelar su relación con Irán. La petrolera estatal PDVSA jugó un papel fundamental en esas transacciones. Irán tiene problemas de transferir sumas por el tema del cerco internacional, las naciones. Por tanto, era un modo de llegar dinero a Argentina a través de PDVSA y con pagos extraños. Por ejemplo, hay una conversación de Rafael Ramírez, que durante muchos años ha sido presidente de PDVSA, en la que le comenta a Chávez que a uno de esos pagos que tiene que hacer PDVSA estaban sobrevalorados, que eran más dinero del que debía. Y que Chávez le dijo, bueno, tú tranquilo, tú paga eso, porque eso es dinero de los iraníes para pagar a Argentina. Lo que la revista brasileña Bella reveló en boca de los chavistas arrepentidos es que Irán usó a Venezuela como puerta de entrada para desembarcar en América Latina y especialmente en Argentina. Y esto Nisman no solo lo sabía, sino que ya lo había advertido en distintos informes. Mariel Fitzpatrick, Bella dice que Irán quería desembarcar en Argentina con un proyecto nuclear. Bueno, todas las fuentes que consultamos en Washington, tanto a cámara como en off, coincidieron en que en realidad el verdadero objetivo de Irán en su penetración en la región, en su mayor presencia acá en Latinoamérica, no era aumentar el intercambio comercial, sino que era desarrollar su programa nuclear. ¿Pero qué pasaba? Irán estuvo y está bajo fuertes sanciones internacionales por los cuales no se puede colaborar abiertamente con Irán para proveer lo que de última busca Irán, que es uranio enriquecido, porque Irán persigue construir una bomba atómica. Entonces, lo que hizo Irán a partir de esa mayor presencia es a través de distintos proyectos conjuntos con Venezuela y otros países de la región, es tener fábricas que funcionaban como fachada, fábricas de distintas maquinarias, que ahora vamos a ver en la siguiente parte del tape, que le permitían operar en la región, mover dinero y encubrir su verdadero objetivo. Este es el tema de la fábrica de bicicletas y la niña, ¿no? Lo vamos a ver en el texto. Increíble, increíble. Míralo. Aeropuerto de Caracas, la noche del 8 de enero. El avión que trae al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad acaba de aterrizar. Recuerdo que hice una crónica del día en que Ahmadinejad vino por primera vez a Venezuela y fue una cosa muy singular porque nunca había visto una bienvenida con pancartas en persa, en farsí, dándole la bienvenida. Irán y Venezuela tienen años desarrollando relaciones... ...el presidente Chávez se encuentra visitando la Universidad Central de Teherán. Felicitaciones, presidente. ¿Fue Venezuela la puerta de entrada de Irán a América Latina? Sí, definitivamente sí lo fue. Por lo menos en estas últimas dos décadas sí lo sigue. Efectivamente la relación próxima entre el presidente Ahmadinejad y el fallecido presidente Chávez fue clave dentro de la configuración en América Latina de la presencia iraní. Yo creo que sí funcionó como una plataforma para el resto del continente de esta relación. Damos la bienvenida en ti al heroico pueblo persa, al heroico pueblo iraní, pueblo hermano del venezolano. Con Irán lo unían dos cosas. Uno, por supuesto que eran países exportadores de la OPEP, productores de petróleo, de la organización de países exportadores de petróleo. Y dos, que es lo más importante, que formaban parte de una alianza ideológica contra el imperialismo americano. Hoy está resistiendo contra el imperialismo, defendiendo los derechos de su pueblo. Hubo comisiones de alto nivel, comisiones mixtas, convenios, contratos, creación de empresas mixtas. Entre 2000 y 2012 se firmaron aproximadamente 265 convenios públicos con Irán. Pero lo que sucedió en 2005 fue que Hugo Chávez creó una cosa que se llama la Bolivarian Alliance de las Américas, la Alba Alliance. Es la Alba Alliance que les dio la puerta de poder establecer presencia, no solo en presencia cobrita, en shadows, en diferentes partes de diferentes países de Latinoamérica, sino para establecer una presencia formal dentro de los gobiernos. Y han podido usar esa presencia formal para aumentar sus operaciones cobritas en Latinoamérica. Esas operaciones tenían como objeto la búsqueda del aní de uranio y de la tecnología necesaria para enriquecerlo. Argentina habría sido el país elegido para proveerlos de esa tecnología, después de años sin colaboración. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú le haces frente a los Estados Unidos de Norteamérica si no puedes competir comercialmente con ellos, si no puedes competir a nivel armamentístico con ellos? Buscas otras tecnologías, en este caso la tecnología nuclear. Irán para ese momento pues estaba o se tenía la suposición de que estaba enriqueciendo uranio en Venezuela con esa libertad o con esas nuevas relaciones que estaba teniendo, pues ve una oportunidad de establecer una cabeza de puente en Latinoamérica y ver entonces cómo puede llevar a la finalización del proceso de industrialización del uranio en Venezuela. ¿Por qué Irán buscaba uranio en Venezuela sin declararlo? Según las investigaciones y las denuncias que se hicieron, tanto en Caracas como en Washington, la búsqueda tenía como objeto el desarrollo secreto de su programa nuclear. El equipo de trabajo sí logró un hallazgo. Lograron tener acceso a una nota de prensa oficial hecha por el aparato público de comunicación de Venezuela en la que el embajador de Irán manifestaba interés en una mina ubicada en la región de Navay en el Táchira. Esa mina posee un material que se llaman las rocas fosfáticas. Hay expertos geólogos venezolanos que dicen que efectivamente sí se puede obtener uranio a partir de la explotación o el procesamiento de las rocas fosfáticas. En el marco de las distintas comisiones mixtas tenemos más de 40 proyectos en marcha y 265 acuerdos firmados. Para llevar a cabo el objetivo nuclear, Irán necesitó armar una fachada de proyectos comerciales con Venezuela y así ocultar sus verdaderas intenciones. At the time that Iran was signing many agreements with Venezuela, they were heavily under sanctions. So a big purpose of all these programs was a way to access U.S. dollars and access the international financial system so that they can evade the sanctions. But aside from that, you've got to understand that Iran is also the king of what they call the dual use. They're the king of being able to create one program or one agreement and to use that program, an agreement for another purpose, a covert purpose. En la misma época en que Irán buscó restablecer la cooperación nuclear con Argentina y pretendía extraer uranio en Venezuela, el expresidente Chávez anunció la creación de más de 200 fábricas socialistas. Pero solo funcionaron unas pocas. Esto llamó la atención de los Estados Unidos, que sospechó que todo era una pantalla para financiar acciones en materia nuclear. Estamos en Tapatapa, a 120 kilómetros de Caracas. Esto que estás viendo atrás es Venir Auto. Venezuela, Irán, automóviles. Esta es una de las 200 fábricas socialistas que había prometido Hugo Chávez en el mejor momento de la relación con Amadineyad y que despertó una alarma internacional por la posible triangulación de dinero entre Buenos Aires, Terán y Caracas. Pero quizá el más emblemático de esos proyectos fue la fábrica iraní de bicicletas que Hugo Chávez bautizó como Atómicas en respuesta a las críticas norteamericanas por el presunto desvío de fondos para el desarrollo nuclear. Si usted quiere andar sobre una bomba atómica, adquiera una bicicleta, la atómica. Irán, Venezuela, la atómica. Ya viene la bicicleta atómica. Bueno, yo creo que fue en especie de burla. Porque como ya hablaban que tenían potencia, que estaban haciendo una bomba, y tanto en Irak como en Irán, y tienen la capacidad nuclear que para convertir la energía en energía, en potencial bélico, entonces yo que iba a comprar una bicicleta y que impulsaba por la energía nuclear. Chávez tenía esa forma de, como de, en broma, decir muchas verdades. Especial para embajadores y embajadoras. Le voy a mandar de regalo una a mi amiga la embajadora Alicia. ¿Qué te parece la bicicleta atómica? Una vergataria. Si Nisman sabía todo esto, ¿por qué no lo incluyó en su denuncia contra la Presidenta? Pero quizás no tiene la consecuencia de evidencia que la publicación no hubiera llegado antes de la judiciaría. Eso no significa que no había hecho eso en el futuro. Algo que no sabemos lo que Nisman iba a presentar, porque antes de presentarse, no fue fellar. ¿Qué sabía Nisman? ¿Cuánto más tenía documentado sobre los intereses iraníes en Argentina y en la región? ¿Cuánto podía avanzar sobre la complicidad política y los acuerdos secretos entre los gobiernos? En Washington, tres venezolanos exiliados muy cercanos a Chávez decidieron contar a la revista Bella lo que vieron y denunciaron la triangulación entre Irán, Venezuela y Argentina. En Washington saben que en parte esto Nisman ya lo había advertido y que podía tener bastante más. En Washington nadie, nadie se aventura a sostener que la muerte de Nisman fue un suicidio. Yo no tengo la menor duda de que no fue un suicidio. Pero yo creo que lamentablemente el gobierno creó desde el principio las condiciones para que nunca pudiéramos saber cómo que pasó ahí. O sea, el destrozo de la escena del crimen, yo creo que fue política del gobierno de hacer imposible la investigación. I think what's important is not just what Nisman was able to prove, but what the Iranians thought he was going to say, is that the Iranians and the Argentine government were communicating very closely about what Nisman was looking into, about Nisman's investigations and what he might reveal. The day before he was killed, the day before he was killed, there were suspicions and there was cooperation and communication between the Iranians and Argentines about what he might reveal the next day. He wasn't able to because someone killed him. So, I believe, my personal opinion is the Iranians had knowledge of what Nisman was looking into. They were watching this very carefully and they had as much to gain as anyone in silencing his voice and ending his investigation. Well, to me, the one that benefited the most from his death was Iran. It's very clear because it wasn't Nisman as a person that was really a problem for Iran, for Argentina, for other countries in Latin America. It was his work. It was the work he did against the AMIA case. It was the work he did about Iran's expanding presence in Latin America. It was the recent case that he presented against the president of Argentina, Cristina Kirchner, that really was causing trouble in the country. So to me, the best way to kill his work is to kill the person. And who benefits from killing his work? Iran.